Rama blanca sentada en un verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando me llama amor. Ay, 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 cuando se oculta el sol. Me arrodillo los pies de mi amante, me levanto constante, constante, dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre tu boca. Dale un pasito atrás, dale una media vuelta, pero no, pero no, pero no, porque te quedas aquí, porque te quedas aquí.